Oh no, ¿qué pasa de mí? Tengo en esta historia algo que confesar Me entendí muy bien qué fue lo que pasó Que duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Y esa fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu amor solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero sin sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así, échame la culpa Pero tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero sin sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así, échame la culpa Ok No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Te quiero sin sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así, échame la culpa Te quiero sin sufrir, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Yo sí, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Yo sí, échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Baby, like a girl's baby, just let me So come and help a little more baby No me quiero hacer sufrir Mejor olvidaré de verlo así Chame la culpa No me quiero hacer sufrir No me quiero hacer sufrir Mejor olvidaré de verlo así Chame la culpa Solamente te falto un beso Solamente te falto un beso Echame la culpa Solamente te falto un beso Echame la culpa Mejor olvidaré de verlo así ¡Suscríbete al canal!